A ver, sí chicos, quiero aprovechar este vídeo para salirme de mi personaje, salirme de mi personaje y hablar como la persona que hay realmente debajo de esta máscara. Sí, sí, es una máscara chicos, es una máscara para el que no se haya dado cuenta, lo pone en todas mis redes sociales, lo pone aquí en Youtube, lo pone en Instagram, lo pone en Twitter, que se llama X ahora en Twitch, en TikTok, en todas las redes sociales, sí, lo pone en todas chicos. Sí chicos, y otra cosa que también pone en la descripción de mi perfil de todas esas redes sociales, es que es humor chicos, humor, lo pone claramente en mayúsculas, es humor, es un personaje chicos para hacer humor, solo con máscara para hacer humor. Sí, este personaje chicos lo creé casualmente en fechas que eran muy cercanas a Halloween y lo que quería hacer con mi personaje era hacer un personaje que diera miedo y crear todo lo contrario, crear contenido de humor, crear risa a la gente y no para nada burlarme de nadie que tenga la cara quemada. ¿Por qué? Porque esto en la vida real, en la vida real, este tipo de quemaduras no existen chicos, no existen este tipo de quemaduras, solamente existen en videojuegos, en películas chicos, Freddy Krueger, estas personas chicos son de la ficción. No podría existir una persona con estas quemaduras estaría muerta y sí chicos, por eso desde el minuto uno lo puse en mis redes sociales, en todos los perfiles de toda la descripción de todos, que es contenido de humor chicos, y es una máscara así. A ver, entonces hasta ahora yo no he respondido a mis haters, ¿por qué no he respondido yo a mis haters? Pues es muy sencillo chicos, yo no he respondido porque la mayoría de mis haters yo pensaba que tenían de 10 años para abajo, o aunque tuvieran más de 10 años pues su coeficiente intelectual estaba ahí estancado en esa edad más o menos en 8 o 10 años, entonces por eso no he respondido, pero ahora me veo en la necesidad de responder, ¿vale? Ahora me veo en la necesidad. El tema es que he visto a 3 youtubers que se salen de este perfil de persona, ¿vale? Se salen del perfil de persona de coeficiente intelectual de 10 años o menos, ¿vale? Porque estas 3 personas que han hecho los reviews de mi perfil, de mi personaje, son personas medianamente inteligentes, ¿vale? O yo las considero inteligentes, o sea, son personas que se merecen una respuesta, ¿vale? Para ver en qué se equivocan, en lo que no, y para poder mejorar, igual que ellos intentan que yo mejore, pues yo también voy a contestarles porque considero que son personas medianamente listas, ¿vale? No como otros haters que tengo, y no pasa nada, yo los respondo y voy a poner por aquí abajo, voy a escribir el nombre de los 3 que son, ¿vale? Yo me voy a tomar la libertad de escribir el nombre de ellos, igual que ellos también mi nombre, pero para nada, para nada es una crítica, solamente es una cosa que quiero decirles yo... Y antes de que se me olvide, también una cosa, si quiero pedir perdón yo, chicos, a todo el público en general, quiero pedir perdón por una cosa, ¿vale? Que es la única cosa que considero que yo he hecho mal durante todo el tiempo que llevo yo haciendo contenido, y es este vídeo, porque este vídeo es un contenido horizontal, o como se diga, ¿vale? Que es un formato horizontal, yo no estoy acostumbrado, yo no soy profesional del contenido horizontal, del vertical tampoco, ¿vale? Pero de este horizontal va a ser una mierda de edición de vídeo, pero por lo menos el mensaje sí va a poder quedar claro, ¿vale? De esto quiero pedir perdón por la mala edición de este vídeo que estáis viendo, pero da igual, lo que quiero que os quedéis es con el mensaje, ¿vale? Bien, estos 3 youtubers que os he comentado anteriormente, bueno, hay una cosa muy buena que tienen, ¿vale? Por ejemplo, si vinieran para España, aquí en la televisión de mi país, al menos serían muy buenos profesionales, porque más o menos se parecen mucho a los periodistas de mi país, al que más o menos lo que hacen es un poco modificar la realidad para crear un poco así de más expectación, ¿vale? Y también decir alguna mentirijilla, ¿vale? Para al final engañar un poco también a su público, y ahora voy a decir por qué van a estar engañando a su público, hablando de mí, diciendo cosas que no son verdad, pero sí, seríais muy buenos profesionales, periodistas de televisión, por lo menos aquí en España, ¿vale? Eso es un punto a vuestro favor, estáis preparados para trabajar en el mundo de la televisión, aquí en mi país, por lo menos, sin necesidad de tener la carrera de periodismo, seríais los mejores periodistas aquí de España, ¿vale? Primero, un caso particular de cada uno de los youtubers, Luis San, Luis San, ¿vale? Me parece que es muy bueno tu vídeo, es muy bueno, pero por ejemplo, no empieces diciendo que yo simulo tener una enfermedad, ¿vale? Porque es que tú crees que yo simulo tener una enfermedad, si en la descripción de mi perfil estoy poniendo que uso una máscara, y si en la mitad de mis vídeos, en todos mis directos, estoy quitándome la máscara, haciendo como que me la quito, entonces sería yo muy tonto si estuviera intentando simular una enfermedad a cambio de dinero, ¿vale? Y estoy diciendo que me quito la máscara, eso no tiene mucha lógica, ¿no, Luis? Creía que eras un poco más profesional, pero bueno, aquí se ha dado cuenta la gente de que esto te sobra, ¿vale? Esta parte te sobra, ¿vale? Bueno, particularizando también en otro youtuber, el Zea Nat, o como se pronuncie, que no lo sé, no te había visto en la vida, ninguno de los tres, la verdad, pues mira, a ver, lo que te ha sobrado, a mi punto de vista, que pierde mucha elegancia por tu parte, son el tema de los insultos, a ver, aunque tengas un parche en el ojo, sé que no eres un pirata, y sé que eres buena persona, ¿vale? Pero el tema de los insultos, de que me quitas la máscara y me la metes por ahí atrás, o el tema de que tengo, que no me quito la máscara porque tengo cara de bio, etcétera, que no lo voy a decir, que está muy feo, eso yo creo que está muy feo, ¿vale? Sin conocerme realmente, que digas, eso está muy feo, pero no pasa nada, te perdono, ¿vale? Te perdono. Y este tercer youtuber, xdanx, vale, a ver, lo intentas, ¿vale? No te voy a criticar porque yo, yo no soy buen youtuber tampoco, ¿vale? Porque no estoy en el mundillo, pero no te voy a criticar, pero vamos a ver, intenta hacer contenido propio porque acabas de robarle la mitad del vídeo a Eljeanat, este youtuber que acabo de nombrar justo antes, intenta hacer contenido propio y no le robes la mitad del vídeo a él, estaría bien, estaría bien. El tema es que yo, para el que no sepa a estas alturas del vídeo de qué va la cosa, es que yo, pues, últimamente he estado haciendo muchos directos en TikTok, pues son directos de crecimiento, ¿vale? A lo mejor estas personas no saben lo que son los directos de crecimiento, los likes de crecimiento, pero bueno, yo lo explico. Son directos en los que se intenta conseguir el máximo, el máximo número de espectadores para, para que la gente que entra a ese directo pueda conseguir seguidores, ¿vale? A cambio de enviar regalos o a cambio directamente de estar ahí siguiendo a los que envían regalos, ¿vale? De esta forma, una persona que dona un regalo, por ejemplo, ¿vale? Pues puede llegar a conseguir mil seguidores, yo le puedo hacer llegar a conseguir mil seguidores y las personas que están ahí sin enviar dinero, ¿vale? También consiguen seguidores, a lo mejor no consiguen mil, a lo mejor consiguen 10, 15, 20, 100, depende del tiempo que estén en mi directo, ¿vale? Pues estos tipos de directos, la verdad es que están muy criticados y lo que sí entiendo es que por parte de muchas personas se han contenido de mierda. Esto lo entiendo perfectamente y esto nunca lo voy a criticar porque cada uno tiene su opinión, ¿vale? Si es contenido de mierda para algunas personas no pasa nada. A mí es contenido de mierda, a lo mejor, no sé, una charla sobre las estrellas y para otros es lo más interesante del mundo, pero bueno, esto lo voy a respetar, ¿vale? Esto lo voy a respetar. Vale, pues eso, en mis directos yo he hecho una especie de dinámica que lo que digo es que me quito la máscara si llegamos a un número de me gustas y nadie graba pantalla en ese momento, ¿vale? Son dos condiciones, ¿vale? Para el que lo entienda. Barrio Sésamo en mi país yo lo veía cuando era pequeño, no sé, en otros países sí se emitía, pero uno es uno y dos son dos, ¿vale? Dos es más que uno, es el doble, son dos condiciones, ¿vale? Lo explico así para tontitos por si alguno no lo entiende, ¿vale? Entonces cuando yo digo que llego a 100.000 me gustas y si nadie graba me quito la máscara, pues... Entonces comprendéis que si está grabando alguna persona yo lo anclo y me están viendo de anclarlo, pues ahora digo subo a 200.000 me gustas y esa es la dinámica, chicos, ir subiendo el número de me gustas, ¿vale? Hasta que alguien deje de grabar pantalla porque si, por ejemplo, llegamos a 500.000 me gustas y veo que otra persona dice estoy grabando pantalla en el chat pues yo lo anclo y digo pues ahora tenemos que llegar a 600.000 y así hasta que en alguno de mis directos pues han dejado de grabar pantalla y he tenido que asomar un poquito la cara, ¿vale? Pero muy poco tiempo, por eso la gente está enfadada Quiero que quede una cosa clara La gente está enfadada por eso lo que acabo de decir porque cuando me he tenido que quitar la máscara yo me la he quitado fuera de cámara y lo que he hecho es que si han cumplido la condición he asomado lo que es así, hacer así, hacer ¡Ya he cumplido! ¡Venga! ¡Hasta luego! Y me he puesto la cara delante de la cámara tres segundos pero al final yo he sido listo porque he intentado que hubiera poca gente en mis directos, ¿vale? Por un poco mantener mi privacidad y lo he hecho solo en tres ocasiones, ¿vale? Así que nada, ahora vendrán diciéndome los que dicen que es mentira que es mentira Tengo un montón de testigos en mi cuenta de TikTok un montón de comentarios de gente que dice que me ha visto la cara pero que no le dio tiempo a grabar porque yo fui más listo y hice para que no les diera tiempo a grabar, ¿vale? Y ahora voy a desmentir cosas que han dicho estos youtubers porque mira, por una parte dicen a esta persona le envían leones le envían leones, pero vamos a ver leones, no me han enviado leones a día de hoy me han enviado solo un león ¿vale? Aquí la diferencia otra vez que he dicho antes de lo de Barrio Sésamo de uno o dos y ahora singular y plural, ¿vale? Singular es uno, plural son dos, ¿vale? Esto es como Barrio Sésamo, ¿vale? Para el que no lo entienda, el youtuber este que dijo no sé cuál fue de los tres creo que fue el Jarnat, ¿vale? Me han enviado un león, ¿vale? A ver si ves tú que me han enviado dos a día de hoy, a día de hoy hoy estamos a día, ¿vale? Estoy grabando esto a día 15, 15 de agosto estamos, ¿vale? Entonces no, me han enviado solo un león y fue para agradecerme una persona que le hice llegar a 80.000 seguidores, ¿vale? Y ya, solo un león, no son leones Singular, plural, Barrio Sésamo, ¿vale? Y lo de contenido engañoso Contenido engañoso le puede parecer a una persona que quiere escuchar a medias porque si una persona escucha a medias y dice no, es que ha dicho que si llega a 100.000 me gustas se quita la máscara entonces claro que le puede parecer contenido engañoso porque si no escucha la parte de si no graba nadie pantalla cuando lleguemos a 100.000 me gustas me quito la máscara si solo escucha la última parte de cuando lleguemos a 100.000 me gustas me quito la máscara pues claro que le puede parecer contenido engañoso pero no es mi culpa que escuchéis a medias, ¿vale? Yo no tengo orejas y escucho bien, ¿vale? Es lo que tiene Las personas que realmente saben en qué consisten mis directos no les parecen contenido engañoso ¿Por qué? Porque entran a mis directos envían un regalo y consiguen muchos seguidores Las personas que no pueden enviar regalos también consiguen seguidores A estas personas no les parece contenido engañoso porque yo en ningún momento y en ningún momento he dicho que me enviaran regalos a cambio de quitarme la máscara y aquí viene la parte importante de mi vídeo aquí viene la parte importante porque yo nunca, 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 nunca he dicho a cambio de tanto a cambio de un coche a cambio de una moto me voy a quitar la máscara nunca lo he dicho por eso y aquí viene la parte importante hago referencia a contenido engañoso que sería en este caso el vuestro porque en vuestros vídeos queda afirmado que yo he dicho eso que si me envían regalos a cambio de regalos me quito la máscara y aquí viene la parte importante porque os voy a hacer un desafío a vosotros tres y a todo el mundo que quiera también vale os voy a hacer un desafío chicos os voy a hacer una apuesta 5000 a 1 vale es una apuesta que va muy 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 a vuestro favor y muy en mi contra 5000 a 1 habéis escuchado bien chicos vale os reto chicos os reto a que si aceptáis esta apuesta si encontráis un vídeo mío un fragmento de mis directos de mis vídeos en los que yo digo que a cambio de cualquier cosa a cambio de cualquier cosa que sea regalos vale a cambio de cualquier cosa que sea dinero que no sean likes vale si habéis escuchado en un vídeo mío decir a cambio de este regalo me quito la máscara si lo encontráis chicos os dono en cualquier cuenta de paypal o lo que queráis que me paséis 5000 dólares yo os envío 5000 dólares eso sí si no lo encontráis ese fragmento de vídeo me tenéis a mí que donar en uno de mis directos cualquier regalo que valga solo un dólar un dólar una apuesta 5000 a uno si la aceptáis chicos que podéis perder un dólar solamente chicos podéis perder un dólar si aceptáis eso sí si no aceptáis la apuesta vais a vamos os vais a quedar en evidencia de que vuestro contenido es engañoso vale para tener público vale es que sé que no la vais a aceptar esta apuesta porque es que no lo vais a encontrar la única condición que yo pongo es que encontráis un fragmento de vídeo en el que salgo yo diciendo eso si lo encontráis de al menos 10 o 15 segundos vale porque si no podéis intentar manipular lo que es la conversación para ver el contexto en lo que yo lo digo voy a poner un ejemplo vale imaginaos que en un directo mío me han ofrecido por ejemplo un león o un coche un coche a cambio de quitarme la máscara y yo les contesto en ese vídeo ¿cómo me escribís que a cambio de un león me voy a quitar la máscara? vale pues si cogéis solamente la última parte del vídeo escucháis lo de a cambio de un león me voy a quitar la máscara vale entonces estáis siguiendo con vuestro contenido engañoso tenéis que ver un vídeo de al menos 10 segundos en el que sale el contexto de cómo lo digo porque entonces a lo mejor estoy diciendo ¿cómo que a cambio de 20 rosas me voy a quitar la máscara? y claro si cogéis el último trozo es a cambio de 20 rosas me voy a quitar la máscara no sé si me entendéis vosotros sois inteligentes y creo que me vais a entender pero sé que no vais a aceptar la apuesta eso sí que no lo vais a hacer volviendo al tema de las dinámicas de los directos de crecimiento sí sé que a gente le parece una mierda lo vuelvo a repetir y sí estoy pensando dejarlo y hacer batallas porque al final son más divertidas tengo menos haters pero bueno yo ya veré lo que tengo que hacer porque yo sé lo que tengo que hacer en cada momento porque hay mucha gente que me está diciendo no es que en tus directos de crecimiento eran los mejores eran los que se consiga conseguía más número de seguidores vale entonces al final estoy dejando tirada a mucha gente pero bueno da igual de momento voy a dejarlo un momento no sé si lo dejaré no lo dejaré haré mitad y mitad haré batallas no lo sé pero sí no os preocupéis porque seguiré activo vale seguiré subiendo vídeos todos los días seguiré también si no son directos de crecimiento seguiré haciendo batallas seguiré en directo chicos yo no puedo estar parado vale yo no puedo estar parado yo llego por la tarde en mi casa y tengo que estar activo haciendo cosas vale sabéis que por las mañanas no puedo porque estoy trabajando trabajando sí no en redes sociales con un trabajo de verdad que llevo ya 10 años trabajando pero por las tardes yo seguiré dedicándome a tiktok vale y para finalizar ya por fin que este vídeo al final se ha extendido muchísimo hablar del tema del dinero vale el tema del dinero muchos se creen que yo me hago millonario aquí con los regalos de tiktok vale os sorprenderíais demasiado si sabéis cuál es la cantidad que de verdad llega al anfitrión de un directo al creador de contenido de lo que realmente paga una persona por un regalo y lo que realmente le llega luego a la persona de esa cantidad de dinero que ha pagado inicialmente la persona que lo dona vale entonces si me he planteado también hacer un vídeo diciendo cantidades concretas de dinero sí pero sólo lo haré si este vídeo voy a pedir mucho pero me da igual que por pedir no sea si este vídeo llega a un millón de me gustas voy a hacer un vídeo contando lo que se gana realmente en tiktok vale porque os vais a sorprender porque no es mucho vale entonces si llega un millón de me gustas este vídeo yo subiré un vídeo contando cuánto dinero se gana por cada tipo de regalo que se envían en los directos de tiktok vale y aquí me despido chicos espero que hayáis entendido cuál es el mensaje que quiero dar y sobre todo nada sólo quiero que en comentarios si por ejemplo si hay seguidores o haters quiero que pongáis una palabra vale quiero que pongáis una palabra si sois hater mío quiero que escribáis en comentarios hater y si sois fan quiero que escribáis en comentarios fan vale así yo sólo puedo saber el número de haters y de fans que tengo vale entonces es importante que si tengo un hater aquí viendo este vídeo que escriba la palabra hater y si tengo un fan que escriba la palabra fan vale y nada aquí me despido chicos y espero que os haya gustado y nada si os gusta pues haré más vídeos de este tipo de contenido en horizontal mejorando un poco la edición y todo eso de momento este vídeo vuelvo a pedir perdón porque es una mierda la edición que voy a hacer de este vídeo pero el mensaje creo que no es una mierda el mensaje va a quedar claro vale chicos un saludo y un abrazo a todos vale adiós